Hola a todos, a los que siguen aquí y a los que llegan, bienvenidos a una nueva ola de episodios en Talento CI. Este año tendremos nuevas historias, historias donde las personas serán las protagonistas y donde ustedes, los oyentes, las sentirán más que nunca en cada fibra de su piel, el último jueves de cada mes. Nosotros también empezamos este 2022 con cambios y nuevos propósitos, así que salud por eso y disfrutemos del primer episodio. Antes de empezar, queremos hacer un pequeño disclaimer de sonidos. Esta entrevista fue grabada en varios lugares, en una cafetería, en la carrilera del tren en Bogotá, en Colombia y por último en la casa de nuestro invitado de hoy. Si alguien fuese yo, todo el tiempo tendría como que flashback de pensamientos, de ideas de personas, mayoritariamente, que se cruzan en lo que yo vivo el día a día y eso hace como que tenga conexiones en todo momento. A Kevin Fonseca, como escucharon, le encanta hacer conexiones y además... Creo puentes para conectar personas y procesos o acciones que hace en diferentes lugares, especialmente en Latinoamérica. Lo cierto es que para crear puentes, como Kevin lo dice, se necesitan varias habilidades, entre esas saber ser un punto intermedio, que es algo así como estar en medio de oportunidades, lugares, intereses o talentos. Por eso este es un episodio de puntos intermedios, de como alguien que no estudia alguna carrera de humanidades llega a ser co-constructor de paz. Y esto empezaría en la adolescencia en medio de la presión por haber crecido en una casa de artistas. Era también una presión, ¿no? Como, sé creativo, porque tu familia ya lo es. Entonces, si no lo eres, ¿qué pasó? Algo así. Y es que las expectativas sobre nosotros, más cuando vienen de la familia, se convierten o llegan a sentirse como un deber ser. Como eso que tenemos que cumplir sí o sí, porque de lo contrario abriremos la puerta a la decepción. Pero como dicen por ahí, la presión crea diamantes o soluciones aparentemente temporales que suavizan el tener que tomar decisiones rápidas. Es así como este sería el primer punto intermedio en la vida de Kevin. Como el punto medio entre ser un artista, que para mí en ese momento no me daba como la cabeza, decía, era demasiado introspectivo y expresar cosas que no las contemplo en mi identidad ahorita. Pero, por otro lado, necesitaba que me dieran guías como objetivos que yo pudiera alcanzar, no tan abierto, no tan abstracto en ese momento. A mí eso era el diseño. Sé creativo, pero con lineamientos. Entonces yo apliqué a la Universidad Nacional, a la Pública de Colombia, a Sociología y a Diseño. Pues no entré. Ahí fue el cambio de mi vida. Digamos que ahí empezó la vida que tengo ahorita. Y esto nos lleva al punto intermedio 2. No quedó en la universidad, pero... Entonces, como no sabía lo que iba a pasar, lo que ocurrió es que aplicando, estaba con una prima, me dijo, oye, ¿y por qué no es otra sede? Para que no sea Bogotá. Y yo en ese momento estaba muy sesgado en que en Bogotá pasaba todo. Y creo que, podría decir, le pasa a muchas personas en Bogotá, como Ciudad Capital y demás. Y no sabía que la decisión que iba a tomar me iba a hacer encontrarme cada vez más conmigo. Sí, finalmente Kevin fue aceptado en la Universidad Nacional de Colombia para estudiar diseño industrial, pero en la sede de Palmira, un municipio en el Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia, del cual él desconocía absolutamente todo, incluso su ubicación geográfica, y en el que solo tenía la intención de estar seis meses. Bueno, lo que pasó ahí es que cuando me voy al valle a estudiar, con esta idea de volverme, pues se me va, se me esfuma rápidamente porque, digamos que aunque estaba saliendo de la zona de confort, pues ya tenía como un círculo y demás en Bogotá. El haber llegado allá sin tener familia o amistades en ese momento, pues me genera muchos sentimientos. Y lo más importante, me permiten estar conmigo. Era la primera vez que estaba conmigo, en toda mi vida adolescente y como de joven. Y por lo mismo, en ese mismo sentido, comencé a tener autonomía, que era algo que realmente no había construido en ningún momento. Entonces, no era solo estudiar diseño, que sí, ese fue el argumento, pero que el fondo de todo era construir una autonomía en un territorio que era ajeno al tuyo, pero que hacía parte como de lo que eres como habitante del país. Fue eso, vivir el estudio como estudiante y volverse un ciudadano. Esa fue lo que pasó allá. Antes ignoraba la segunda parte. Estaba trabajando o estudiando en Bogotá, pero no era como, no tenías el principio de ser ciudadano o de cohabitar un lugar, porque no me consideraba ahí. Yo estaba, era como en lo mío, muy individual, muy independiente. Y ahí es donde todo se volvió colectivo. Ese fue como el cambio. Y se volvió colectivo, pero desde mi fundamento como identitario. Que era, bueno, quién es Kevin, cómo es viviendo solo, ¿no? Cómo encontrarse con uno frente a ese espejo de la independencia, en cierta medida. Punto intermedio 3. Las oportunidades. Yo estaba con mi familia que me fueron a visitar. Ya estaba viviendo allá. Un fin de semestre, primer semestre. Y fuimos a piscina, como plan, piscina, no sé qué. Y la persona, como uno de los profesores de natación, que yo ni conocía, no sabía nada ahí, dijo, me vio unos dibujos de la entrega que estaba haciendo. Vio los dibujos como, sí, en mis manos, yo los tenía porque había salido en la entrega. Y dijo, ay, usted dibuja ilústrate. Y yo siempre le había corrido eso porque, pues, como te digo, lo práctico no ha sido lo mío. Pero yo vi una oportunidad. Entonces yo le dije, sí, que eso me ha pasado muchas cosas. Entonces yo dije, cuando él me dijo, ay, es que necesitamos un mural. La administradora está buscando un mural para este muro. Era un muro de 10 metros por dos, muy grande. Y buscamos a alguien, ¿por qué no lo hace? Yo hablé con ella y la llamó. Y ella cuando me propuso, yo como, literal, muy instintivamente, dije, sí, pero sí fue, sí sé quién lo puede hacer. No sé yo, pero yo lo gestiono, de una. Y trabajó con esa persona como en lo que haya que hacer. Y ella dijo, dale. Y le dije a Darcy. Eso fue lo primero que hice en el Valle del Cabo. O sea, mi primer proyecto como persona independiente fue hacer un mural que yo ni siquiera pensé tocar. Y con eso empecé a entender como una habilidad que yo tenía. Nunca, nunca había aceptado tener alguna habilidad. No sabía yo qué hacía. O sea, era como, ¿qué, qué, para qué? Era esa pregunta de qué, para qué eres bueno. Esas cosas me molestaban mucho porque no tenía una respuesta. Pero en ese momento eso, lo que comencé a crear, sin quererlo en ese momento, fue una red de trabajo, de perfiles, de personas, de amistades, que querían hacer cosas y que yo en un momento iba a ser quien catapultara esas conexiones, no solo regionales, locales, sino nacionales y después internacionales. Ahí fue donde todo empezó a cambiar. Y de ahí en adelante, todo fue gestión de proyectos. En este momento, la frustración por no ser un artista o ser lo que esperan de nosotros empezó a transformarse para dar un paso a ser un espectador de sus amigos, que sí lo eran, pero siendo un punto intermedio entre ellos y los proyectos que los requerían. Sin embargo, durante sus estudios en diseño existía una inquietud grande. Si recuerdan bien, él también quería estudiar sociología, con la intención de aportar algo a la sociedad colombiana, y el diseño no lo hacía en su totalidad hasta el momento para él, pero fue buscando la forma de poder hacerlo. Con esto, el punto intermedio número 4, una reconciliación con el diseño industrial. Ahí fue cuando me cuestioné, pero ¿por qué estudié esto? ¿Sí? ¿Por qué no estudié sociología? ¿Por qué no estudié antropología? ¿Por qué no estudié historia? Porque algo que lo hablara de principio, ¿me entiendes? Entonces, pues, pensé incluso en dejar de estudiarlo, meterme a otra cosa o en estudiar más así empíricamente, pero justo lo que ahora sí me generó ese interés. En ese momento, lo que catapultó eso fue la mesa de diálogos de paz en La Habana, pues, cuando se sentaron los gobiernos y las ex guerrillas, a pensar en un posible acuerdo. 2012, yo ya lo estaba leyendo, pero como entré en el 2013, ¿qué hice? Tomar las materias donde pudiera meter el tema y hacer, o sea, hacer como, no sé, ensayos, lo más inicial, en una clase de socioeconómico allá del primer semestre. Justo era tema sobre conflicto, justo. Y yo estaba muy feliz, pero tenía mucho miedo porque nunca había hecho algo así desde el colegio. Lo que emitimos al principio es que Kevin creció en medio de varios lugares, y uno de esos desplazamientos geográficos no fue por voluntad propia, sino todo lo contrario. Y es desde ahí que nace este interés por la construcción de paz. Él empieza entonces a documentarse de una forma autónoma sobre todo lo que implicaban los acuerdos de paz en un país como Colombia, con una historia de conflicto armado interno que empezó aproximadamente en 1960 y que hoy en día sigue vigente. Un conflicto que, sin duda, ha dejado muchas víctimas a su paso y toda una herida abierta de por medio, y en el que por primera vez existiría la posibilidad de un cese al fuego y la oportunidad de sentarse a dialogar entre los actores de dicho conflicto. Esos eran los acuerdos de paz llevados a cabo en La Habana. Pero para Kevin existía una gran interrogante. ¿Cómo iba a afrontar o cómo se iba a sentir un país con otras dinámicas sociales, políticas, económicas cuando se firmaran los acuerdos? Así entonces llegamos al último punto intermedio. Diseño y paz. Algo que me animó y que creo que es donde hizo clic todo, fue decir, ¿por qué no darle un impulso a estas áreas específicas, al sector creativo y al diseño, para que tenga una vinculación consciente y reflexiva sobre esa posibilidad de paz en el país? Porque siempre hablarlo desde el mismo discurso de las otras áreas de estudio que llevan años. Si la oportunidad era esa, que yo estuviera ahí con esas ganas y que no iba a ser el único, obviamente. Pero unir esos que querían hacerlo también para mí era como una gran opción. Y desde ahí me senté para empezar a hacer todo lo del proyecto Diseño y Conflicto. Es así como se abre un camino de investigación entre la correlación del diseño y el conflicto, que explicaba en palabras de Kevin. O sea, es una forma de pensarse cuál es el rol del diseño en escenarios de conflicto armado. Y no sólo cuál, sino cómo accionar o coaccionar con esa forma de pensarlo. Por ejemplo, entender cómo se establece o la interacción entre las personas y sus entornos, digamos, como una sociedad o una población que ha experimentado las violencias, convive con una arquitectura que ha tenido de una u otra forma lenguajes o ha tenido intervención desde esos actores armados y no armados en escenarios de conflicto. ¿Por qué un muro es un muro? ¿Qué significado tiene quien lo construye? ¿O por qué un árbol? Hay árboles que significan libertad, como en Sierra Leona. El árbol del algodón significó eso para la población que era esclava y cuando llegó a Freetown se volvió el emblema de la libertad. Esto es lo que permiten los puntos intermedios, juntar cosas aparentemente imposibles, crear espacios de encuentro que convierten lo invisible en visible, romper barreras de lo consensuado, pero esto sólo es lograble a través de habilidades como la autonomía, la flexibilidad y, por supuesto, la creatividad. Y es esta misma investigación la que llevó a Kevin junto con su equipo a obtener el reconocimiento de A Design Award de la organización italiana llamada A Design Award and Competition en la línea de Social Design, lo cual lo llevaría a exponer en varios países del mundo y a involucrarse en uno de los organismos que emergieron del proceso de paz. La Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Porque él tenía algo muy claro. Tengo que buscar la manera de llegar a comunicarme con alguna de esas organizaciones o por lo menos vincularme bajo su estructura, ¿no? Cómo entenderla, ver cómo es. Entonces hice algunos cursos como el de la JEP, que se llamó ABC de la JEP, gratuitos, abiertos a la sociedad colombiana. A lo que se refiere Kevin con la JEP, es a la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de investigar y juzgar a quienes hayan participado en el conflicto interno armado en Colombia. Luego en la comisión, especialmente, abrió una estrategia en el 2020, justo durante la pandemia, hacia finales, en el segundo semestre, donde hizo una convocatoria a la ciudadanía, a la sociedad civil, de participar en un voluntariado, un programa que llamó La Generación V+, o La Generación de la Verdad. La Generación V+, es una red de apoyo integrada por jóvenes y comunidades educativas de todo Colombia, que promueve el valor de la verdad en el marco de la justicia, para construir un futuro posible y transitar hacia la no repetición del conflicto armado interno, generación de la que Kevin formó parte como voluntario por un año. Mi rol va a ser, bueno, como poniéndolo en las palabras de lo que hemos hablado al día de hoy, es de articulador, y un poco ayudar o como apoyo para estructurar y trabajar sobre el programa y la estrategia de la generación de la verdad. Especialmente lo que voy a apoyar es a esa formulación de lo que se viene territorialmente, hablando como país, en las diferentes regiones, de la consolidación de la estrategia de la generación de la verdad. A través del área de la pedagogía de la Comisión de la Verdad, con el equipo, que son ellos quienes construyeron esa estrategia, y yo entro ahí como parte del equipo de apoyo. Así es como Kevin, de vincularse voluntaria y afectivamente, ahora trabaja directamente en la Comisión de la Verdad, además de seguir gestionando varios proyectos en simultáneo, incluso su propio laboratorio de estudios sobre la interrelación entre conflicto y diseño, WIA Lab. Es por eso que después de todos estos puntos intermedios quisiéramos decir varias cosas. Lo que se espera de nosotros debería empezar y continuar como un proceso personal. Acompañado pero personal. De lo contrario podríamos estar recorriendo caminos que no son nuestros a seguir costumbres familiares o legados tradicionales. Y algo que sucede con la curiosidad cuando está acompañada de bondad y empatía es que se deja de pensar como algo de uno o individual y aparecen satisfacciones que van mucho más allá de lo material. En la vida de Kevin se trata de construir paz por medio de la acción colectiva. Y para construirla hay que pensar o sentir algo antes. Cuando yo pienso en el perdón realmente yo pienso en un proceso donde si no se considera al otro como un ser con el cual uno pueda retomar o resarcir esas heridas que se han construido difícilmente uno puede pensar en una colectividad como sociedad y como en construir junto a otras y otros en la medida de las diferencias que hay. Y lo digo porque para mí fue muy difícil perdonar también. Y lo ha sido, lo estoy aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!